Hola, mi nombre es Patris Moró y hoy vamos a hablar sobre el voluntariado de nuestra escuela. Hola, soy Eduardo Dótez, aquí estoy con la tía Paulina que nos entregará más información. Para quienes no saben, nos gustaría que nos contara en qué consiste el voluntario de nuestra escuela. El voluntariado de nuestra escuela, primero es parte del proyecto de comunidades de aprendizaje. Comunidades de aprendizaje es una forma de vivir la escuela distinta, donde nos soñamos todos juntos. Y una vez que tenemos una larga lista de sueños, comenzamos a hacer distintas acciones para cumplirlos. Dentro de esas acciones, quienes trabajan por esos sueños, todo adulto y joven que quiera venir a aportar a la educación de este colegio. Y el aporte a la educación de este colegio puede ser o dentro de la sala, en lo pedagógico, o en lo galórico, para enseñar a los niños a jugar, a convivir, a ser felices, o en la infraestructura. Entonces, el voluntario también puede venir a hacer hoyos con una pala, pero también puede venir a trabajar en un aula. De eso se trata. ¿Cuándo y cómo se creó? Bueno, esto partió en el 2011 en España. Se hizo un estudio en Europa con muchas universidades, que duró cinco años. Intervinieron distintos colegios con este proyecto y evaluaron los resultados. Y eso dio como resultado que algunas acciones, por ejemplo, las tertulias literarias, los grupos interactivos en el aula y otras acciones más, que son siete, mejoraban sustancialmente todas las cosas del colegio de convivencia, pero también de resultados. Los niños aprendían más, eran más felices y todos convivían mejor. Acá en el colegio, comenzamos a implementarlo el año pasado, tomamos la decisión en octubre. En noviembre, soñamos en el paseo institucional y en varias instancias antes. Y luego, en enero, hicimos la priorización de sueños. Y ahora estamos comenzando a aplicar algunas de las acciones. ¿Cómo ha sido la disposición de los padres? La disposición de los padres ha sido muy buena. Ha sido poco a poco, no ha sido rápida, todos ofreciéndose, no. Pero sí, los pocos que se han ido comprometiendo, se han comprometido completamente, están en la comisión que organiza todo. Y poco a poco se van sumando cada vez más. ¿Cuál es el objetivo de esto? El objetivo de Comunidades de Aprendizaje es el objetivo de la educación, que es que todos logren educarse, pero de verdad, con resultados buenos, que lleguen más lejos gracias a la educación. Y que toda la comunidad se involucre en esto, porque no podemos solos, los niños, los papás y los profes. Nosotros necesitamos ser parte de toda una comunidad para que esto funcione y tenga los resultados que esperamos que es. Que cada uno de ustedes sea lo más exitoso posible en su vida. Y feliz, también. Muchas gracias por la entrevista, tía Bolina. Aquí me encuentro con uno de los voluntarios de nuestra escuela. ¿Desde cuándo usted pertenece al grupo de voluntarios? Hace tres meses que estoy en esto. ¿Cómo ha sido la experiencia? Hermosísima poder estar ayudándole en este colegio a estos jóvenes para que puedan salir adelante en su estudio. ¿Qué consejos le daría a los padres para que se inscriban? Yo le daría el consejo a los papás, a la mamá, que vengan a ayudar, porque les sirve, obviamente, a ellos como a los niños, que estén ayudando a su hijo. Muchas gracias por la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!